Buenas noches y durante el año fiscal que comprende del periodo del 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre de 2023 se han atendido 300 rescates médicos a migrantes en la frontera. Esto tras contar la patrulla fronteriza con una unidad especializada para brindar apoyo todos los días a las personas que lo requieren y que quedan varados en el desierto prácticamente a su suerte y es ahí cuando muchos sufren accidentes. Las zonas atendidas son remotas y urbanas de Texas y de Nuevo México. Luego de ser abordados en ese sitio se procede en los casos que sean necesarios a trasladarlos a un hospital para que terminen de recibir la atención adecuada. Y en otro hecho fueron localizados cinco migrantes. Esto ocurrió en el sector de...